Bajo el cielo purimeño, nació un dulce canto, una hermosa mujer, guerrera, así como los chancas, Celestina Zamora, la chica que enamora, y con la promotora y producciones Zendacú, la hacemos linda. Toda la vida, Cerro Juanán, Coyere y Corazón de Oro, Cerro Cacatola, hermosos paisajes, ¿Dónde he pasado toda mi infancia? ¿Dónde he crecido junto a mis padres? Cerro Juanán, Coyere y Corazón de Oro, Cerro Andalucía, hermosos paisajes, Cerro Juanán, Coyere y Corazón de Oro, Cerro Cacatola, hermosos paisajes, ¿Dónde he pasado toda mi infancia? ¿Dónde he crecido junto a mis padres? Esta bonita canción Para mis paisanos Y chagriños Con cariño Celestina Zamora Así, así Vamos Celestina Me alegro por ti Te felicito Y te regalo mis aplausos Porque así somos los provincianos Nunca veremos olvidarnos De la tierra que nos vio nacer Ay, ay, ay Mi pueblo bellaca Tierra generosa Mi pueblo bellaca Tierra generosa Eres el orgullo De los pichaquiños Eres el orgullo De los pichaquiños Mi pueblo bellaca Donde he nacido Mi pueblo bellaca Donde he nacido Eres el orgullo Eres el orgullo De tus lindos hijos Eres el orgullo De tus lindos hijos Donde me encuentro Donde me encuentro A donde voy Es picha queñita De corazón Ahora me encuentro Lejos de ti Y te lo prometo Que volveré Donde me encuentro A donde voy Es picha queñita De corazón Ahora me encuentro Lejos de ti Y te lo prometo Que volveré Escucha hermano mío Por más lejos Que te vayas Nunca te olvides De tu gente Tus costumbres Y vivencias Para mi gente Ahorita de Huarcopata Cuñamoro Arriba con la vampas Abancay Andahuaylas Uripa Chincheros San Jerónimo Talavera Grau Andabamba Gente linda Eso A los siete provincias De Meapurima Con cariño Entonces vamos a bailar Chayra Chay Chay Chate Tussu Chay Cuidado Adorado Mami Churi 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 Añañau Añañau Pañacha Echale 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 Negrito Lindo Manorrico Cosa buena Se baila Se goza Se baila Se goza Con el estilo Y la calidad De los únicos Chicos enamorados Del swing José Al Dodo Gracias por ver el video.